vamos ahora con las mejores escenas entonces ralph y vamos a empezar contigo adelante ok bueno mira que la película tiene muy 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 buenas escenas pero mi favorita tiene que ser la negociación entre entre Josie y Diez Osos en un western y yo me ponía a pensar o sea cuál fue la escena que más me gustó que más me tocó increíblemente fue la escena que no había ni violencia ni persecuciones ni nada esa escena a mí realmente me llegó me pareció muy muy bien creado el diálogo me pareció muy bien interpretada por las dos personas la tensión que la tensión que traía la la escena desde desde o sea desde todo el prólogo todo el preámbulo y llegar a la negociación me pareció muy 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 bien llevada te puedo preguntar algo ralph o sea cuando obviamente pues no la viste la primera vez cuando vi cuando viste bueno yo yo sí vamos a hablar con Diez Osos y viste que se iba acercando y eso pensaste que iba a haber violencia sé sincero la verdad es que no la verdad es que es que sentí como que que iba a pasar algo diferente especialmente por el personaje de Josie Wales ajá en un western entonces estaba entras como en un pequeño debate pero sí siempre siempre fui como hacia hacia no haber violencia y es más pensé la primera vez que la vi que ahí era que terminaba la película hubiera sido un muy buen final para la película no porque quedaba pendiente el tema de estaba 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 de Fletcher y de Terrell había que darle la verdad es que esto tenía que tener un cierre no 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 me hubiera hecho falta ese cierre no pues una película de venganza ralph y como uno si la película inicia que venganza con la familia o sea pero para mí para mí era era un asunto de hubiera sido una muy buena conclusión entonces tú tú hubieras hecho como el tema del cierre con Terrell y Fletcher y después cierras con 10 osos no tiene el mismo efecto bueno no sé qué más bueno me me gusta mucho la la escena en en que Josie y León Weedy se conocen es muy buena es muy muy bien hecha muy muy buena o sea es completamente inesperada al final te están presentando a este personaje y es una escena en la que todo puede ir para cualquier lado entonces me gustó muchísimo muchísimo me pareció también bueno me gustó digamos y fue como un buen punto de la película cuando llegan a Río Claro que se llama El Pueblo y llega Josie con la caja de whisky también era completamente inesperado o sea yo no la veía la gente era como que hubiera visto Chuso no sé agua en el desierto se lo ganó se lo ganó ahí exactamente pero cuando aparte que era aparte que era whisky comanchero a él le importaba un forro repartirlo lo hizo con gusto pero el tema es que no sé si notan que en todas esas escenas que he mencionado son escenas en que todo puede ir para cualquier lado o sea tú no estás esperando que el tipo salga y regrese con una caja de whisky o sea puedes estar esperando que el tipo salga y entre ya con la con la viejita o sea con Laura Lee la mamá y todo este rollo y se conocen y todos felices pero el tema del whisky no te lo esperas y no solo eso Rafa sino que esa parte tiene algo muy importante retomando el tema que estábamos hablando antes del racismo y eso o sea si tú ves casi todas las películas que son de del oeste de X momento de ese momento era como sumamente mal visto que un indio entrara a un bar y si tú ves ahí entra Longuati entran las mujeres entra la mujer india y todo el mundo tan tranquilo o sea ese o sea ese tema ahí del no racismo me parece un buen toque también buen punto la verdad y otra cosa que me gusta entonces ya cuando va digamos a concluir esa pequeña porción es cuando entra el tipo y pregunta por Josie Wales la casa recompensa y entonces el tipo sale y vuelve entonces basado en todo lo que ha pasado no sabe si se van a sentar a tomar un trago si le va a disparar entonces me gustó la verdad esas tres escenas me marcaron muchísimo una película bastante buena con muchas escenas ok pero esa esa me gustó esas tres me gustaron bastante ok Raffi buenas elecciones vamos contigo ahora yo a ver bueno quiero tocar un par de esas que mencionó Raffa pero digamos algo que por lo menos como lo que a mí me llama la atención de esa parte la que decía Raffa del primer encuentro de Josie con Longwari ajá es que esa parte es como una montaña rusa pero comienza con él escabulléndose escabullándose el alindio pero supuestamente no se le escabullina entonces él comienza digamos a decir como un mensaje medio político en el momento nosotros estábamos aquí nos dijeron que íbamos a ser más felices en otro lado no sé qué entonces el tema pasa como de ser gracioso a ser serio el tipo está diciendo cosas por las que por las que pasaron las tribus allá y de repente cuando se voltea allá yo se notaría ahí o sea el tipo se había ido entonces pasa como de nuevo como a ser gracioso entonces esa escena me gusta mucho por eso sí la otra que mencionaste lo no lo lo del cazarrecompensa me da risa porque el tipo se va y entra entonces la gente está así como que contenta y cuando el tipo entra está como que qué pasó aquí entonces se va y vuelve está contento el tipo vuelve a entrar entonces todo el mundo queda como en shock y yo sí lo que me da risa es que yo sí lo mata y el otro cazarrecompensa nada más le veían pero la herradura del caballo huyendo salió huyendo entonces es muy buena yo pienso que mi favorita en verdad y creo que esto ha sido medio una tendencia los últimos episodios uno que otro para mí para mí la mejor y la que más me llega no solo por la escena sino porque tenemos bien diálogo es la parte final de la película o sea esa parte cuando cuando está en el bar y llega Fletcher y pregunta y todo el mundo está como diciendo ah no yo sigo por aquí pero lo mataron están como encubriéndolo entonces esa parte que demuestra ya como lo compenetrado o la familia como decía Fred no la familia que se consiguió Yossi prácticamente a donde iba lo comienzan a descubrir entonces está Fletcher ahí que obviamente sabe que Yossi está ahí le pasa por enfrente todo sale y cuando sale él ve que Yossi está sangrando entonces comienzan a decir todo ese diálogo de si me lo encuentro se lo debo le doy el primer ya voy a buscar a México pero ajá me voy a México y solo quiero decirle que la guerra ya terminó como que déjalo ir ya ya también conseguí tu venganza y eso entonces esa parte para mí en cuanto a en cuanto a impacto la parte final me parece me parece la mejor escena muy buena tengo otras ya lo dije antes cuando dije porque me gustaba la película no todo dije que era que siempre me quedó en la cabeza la parte de él con la Gatling obviamente esa parte cuando la gente se va a entregar y era digamos una trampa y le comienzan a disparar todo ese tiroteo cubo en esa parte obviamente cuando Yossi coge la Gatling cuando comienza todo el mundo digamos esa parte como escena me parece muy muy buena es muy impactante esa parte sí sí y está bien hecha es una escena media prolongada también y la otra que tengo para cerrar es y esta me llama la atención porque es como bueno lo voy a decir cuando Yossi le explica a Long Wari cuál fue su lógica para matar a la gente en esa parte cuando digo vas a silbar o vas a disparar le dice a la lógica no que este tipo tenía cara de loco que no sé qué y que es prácticamente lo contrario de lo que dice en Unforgiven no sé si se acuerdan es la misma situación el tipo mata a la gente en el bar no sé qué y le preguntan pero cómo y el tipo prácticamente dijo que fue como de suerte ¿no? a William Money siempre ha tenido suerte en los tiroteos entonces es como me llama mucho la atención porque esta parte se explica bueno lo dice por este si analizó digamos la escena que es la que tengo acá atrás de hecho ¿no? sí entonces es muy interesante ¿no? como explica eso que incluso le dice le dice que Long Wally le dice ya el de la derecha y bueno yo sabía que tú estabas ahí y le presté atención y se hubiera fallado entonces esas son las que tengo como mejores muy buena observación ¿ustedes ya dieron algunas de las que yo tenía pues no la masacre cuando Fletcher traiciona a sus hombres y Josie digamos toma la Gatling y arrasa con medio pelotón una que no mencionaron la escena del paso con el ferry ¿cierto? cuando Josie dispara digamos la soga del ferry también esa es muy buena tiene un poquito de cómic relief y la niña que él dice ¿no? ¿cierto? o sea bueno que no voy a pincar una categoría más adelante pero esa escena también es muy buena porque creo que no lo veías venir ¿no? ¿cierto? la primera vez entonces ¿qué vas a hacer? o sea pues no vas a disparar uno por uno y después entonces el el si el que tenía al lado el vendedor o sea él le dice tú no vas a poder matar los atos antes que lleguen y este dice no no tengo que matar los atos limpiando el escupitajo exactamente entonces ahí ahí ¿cómo se llama? Joe sí o sea muestra su ingenio ¿cierto? y me causa gracia porque entonces Joe dijo que le parecía más ingenioso más astuto otro personaje que este pero creo que de los de los movimientos más astutos digamos que ha dicho un personaje que le ni sube este uno los más astutos y que no lo veías venir ¿o no Joe? ¿cierto? no es que yo no digo que este sea menos ingenioso eso digo que es como más más temido que los otros o sea tiene como otra aura este personaje ok bueno yo yo concuerdo con Joe pienso pues que la escena de o sea pues no de si van a silbar Dixie o sea ese tiroteo vamos me parecemos pues como la mejor además pues que uno no no se lo espera ¿no? porque pues estaba como todo tranquilo si uno veía al vendedor uno decía bueno este puede que lo reconozca pero pero uno uno decía bueno a lo mejor no va a decir nada si exacto se frisea o no va a querer que le disparen pero luego entonces o sea habla los soldados están ahí y uno dice oye que va a hacer ahora ¿cierto? o sea pues ya uno ya la película o sea te había mostrado de que era capaz él ¿cierto? en la en la escena en la escena previa donde bueno no previa pero donde se encontró con moonlight ¿no? con luz de luna ¿cierto? y bueno no es que si la rescató ella ahí pero bueno creo que algo tuvo que ver y entonces pues bueno pasa lo que pasa entonces pues no y el recuento ¿no? o sea lo que dijo Joe esa parte me gustó mucho sin embargo o sea me parece que esa es la mejor pero creo o sea hubo un par de vemos que me impactaron ¿saben cuál me impactó? ¿cuál? la primera vez que la vi que me quedé así como que bueno ¿qué va a pasar aquí? ahora fue cuando los comancheros descubrieron a Laura Lee o sea no en la la diligencia digamos en la carreta ¿cierto? esa escena o sea es decir o sea cómo se puede haber sentido ella en ese momento ¿cierto? y la reacción que tienen ellos al verla eso sí digamos o sea eso creo que es como la peor pesadilla que puede tener una mujer en ese momento ¿sí? y que obviamente o sea pues no y no solamente eso sino que Clint Eastwood o sea permite o sea pues no que la escena se extienda ¿sí? o sea que la bajan digamos de la carreta que la empiezan a desnudar ¿cierto? o sea pues no que la empiezan a agarrar a manosear y entonces justo cuando Joe si va a interceder entonces pues llega el otro que no que se la vamos a vender a 10 osos pues no paga más por ser virgen entonces o sea era como la escena de Moonlight ¿cierto? con los dos tipos estos pero multiplicada por 20 ¿sí? porque ahí eso iba a ser gang rape y eso era porque iba a terminar siendo esclava sexual ¿cierto? si los otros eran 2 y estos eran como como 20 sí y no y la otra lo que le esperaba ya también digamos con 10 osos también hubiera sido un tema de por vida o sea entonces o sea es decir o sea yo creo que esas escenas o sea esa y la de Moonlight con los dos tipos como que o sea te mostraban también digamos pues no como eran vistas las mujeres en esa época ¿no? el tema pues no digamos de la la carenciamos de ley y orden ¿cierto? son cosas pues no que pasan después de las guerras también ¿cierto? no y aparte que gente con cero educación también o sea ninguno de esos era ningún graduado de Harvard claro sí sí yo pero 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 es que pero es que mire o sea estamos hablando o sea yo eso esa escena la atribuí más o las escenas más como al al tema o sea bueno que terminó la guerra ¿sí? o sea que la guerra había terminado ya y entonces cuando terminan las guerras o sea pues hay como una línea digamos entre lo legal y lo no legal ¿cierto? tú tienes a tipo porque han peleado una guerra que han matado no sé que han hecho actos atroces han cometido actos atroces entonces pues decirle obviamente tienes que regresar digamos entonces al lado moral ¿sí me va a entender? entonces por eso digamos que actúan así no lo estoy justificando obviamente ¿cierto? pero uno dice bueno que como le dice a personas que regresen digamos pues no una normalidad ¿cierto? cuando están acostumbrados a hacer lo que quieran probablemente hicieron lo mismo en la guerra pero en la guerra bueno podía pasar y no pasaba nada sí porque porque es que lo que me pareció el tema extremo digamos era ok un ejemplo o sea podemos que los los de Kansas iban digamos entonces pues no la abuela iba Laura entonces iba creo que era el abuelo ¿cierto? porque si era el esposo de la abuela ¿cierto? que lo mataron y después creo que era el tío de Laura ¿cierto? que sería uno de los hijos de la abuela Sara que fueron los dos que murieron entonces ok los mataron ¿cierto? los saquearon los robaron ¿cierto? pero entonces el tema de vender a una mujer si me entiendo o sea como que si fuera posesión si me entiendo o sea no sé o sea pues si en otras películas del oeste te han visto esa figura o sea ¿sí? ¿tú lo has visto? ¿tú qué es tan fanático del tema del oeste? que vayan a vender a una mujer tendría que acordarme pero probablemente sí ¿eh? que la fueran a vender o yo no me acuerdo que fuera a vender a una persona como o sea no sé una mujer digamos así que o qué sé no sé no no la verdad que no me acuerdo pero probablemente haya en alguna no sé o sea o sea a lo mejor sí pero fue fue impactante esa escena la escena digamos ¿no? tengo el oro aquí ¿cierto? y entonces ¡pam! ¿cierto? o sea también esa es muy buena y la escena obviamente como dijo Ralfi ¿no? del pacto con 10 osos también digamos que me pareció muy 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 buena pero si yo tengo que votar yo votaría entonces por la escena donde mata a los cuatro soldados ¿cierto? la que mencionó Joe votaría por esa porque creo que quedamos como no solamente la más memorable sino pues lo vamos a ver en la categoría que sigue creo que tiene la línea más memorable de la película también así que entonces no sé por cuál vas a votar Joe ¿te quedas con esa también? no yo me quedo con la que dije la última de la película me parece que es la que más me llega esa me gustó también ¿sabes? y la actuación de John Vernon ahí me pareció excelente sí ¿sí? Ralfi tú cogiste la negociación con 10 osos está difícil pero sí o sea me iría con la con la mía pero si tuviese que escoger probablemente me iría con la de Joe con la de Joe la del final no me molestaría porque a mí me gustó también mucho esa escena muy emocional muy emocional sí sí la verdad la verdad no me molesta tampoco y pienso que le da un buen final a la película bueno entonces elegimos digamos entonces pues no la escena final de la película ¿cierto? entre Fletcher y Josie Wales como la mejor de la película de repente ustedes nos dirán por favor en la sección de comentarios si están de acuerdo gracias por ver este vídeo esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos